Si te sento al pededor, si busquen tu corazón ¿Qué cosa para atrás tú? Si tú tienes perdón, no trates de recuperar Y el sol es que me hagas llorar Mis ánimos de hielo, ya no ibas a Mi cabeza abierta no estaba Mi piezo no quiere caminar Mi cuerpo despiste en tierra Ya pienso encontrar Ahora no me quiero vestir Tus ojos no me hacen sentir La puerta la tengo abierta Y voy a salir Mienteme, cuéntame Doña S timida solo ¿Qué me hagas llorar Todo el cielo y agua alláble hotel Mi espirácelo que ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!